La palabra biometría viene del griego bios, que significa vida, y metrón, que significa medida. Entonces, podemos decir que la biometría es el conjunto de métodos y técnicas empleadas para identificar o verificar la identidad de una persona, a partir de sus características fisiológicas o de comportamiento. Podemos utilizar la biometría porque cada individuo es único. Poseemos rasgos físicos y desarrollamos patrones de comportamiento que nos distinguen a unos seres humanos de otros. Por tanto, lo que somos puede ser utilizado para identificarnos inequívocamente. No vale cualquier rasgo físico del cuerpo humano para utilizarlo como una medida biométrica. Es necesario que cumpla de manera satisfactoria con estas siete características. características. En primer lugar, ha de ser universal. Es decir, todos los individuos han de poseer esa característica. En segundo lugar, ha de ser particular. O lo que es lo mismo, ese rasgo tiene que poder distinguirnos suficientemente a unos individuos de otros. En tercer lugar, ha de ser permanente. Lo que quiere decir que no varía o varía poco a medida que nos desarrollamos como personas adultas. Ha de ser coleccionable. Es decir, deben existir métodos y tecnologías con los que podamos captar y medir esos rasgos. En quinto lugar, ha de tener un buen rendimiento. Las tecnologías disponibles deben permitir conseguir altas tasas de velocidad al realizar los cálculos de comparación. En sexto lugar, ha de ser aceptable. Quiere decir que los usuarios no consideran que sus métodos para medir son intrusivos o perjudiciales. Y por último, ha de ser robusto ante cualquier posible intento de evasión o engaño del sistema por parte de usuarios malintencionados. La biometría tiene grandes ventajas frente a otros sistemas de autenticación como el uso de tarjetas, contraseñas o pulseras. Es más cómodo porque es algo que llevas puesto. No se puede perder ni olvidar. No tiene gastos de mantenimiento ni hay que renovarlo. Y es extremadamente difícil de falsificar o suplantar la identidad biométrica de otra persona. Para entender las diferentes tecnologías disponibles, no dudes en ver nuestros otros vídeos.